Por las calles de Barcelona Ahí me encontrarás perdida entre callejones Sin salida y me dejo seducir Por el cielo, el mar y el sol de Barcelona Por las calles de Barcelona Ahí tú estás, donde pesa y pasa la ciudad Con toda su historia por contar Y las olas del mar suavizan el olor de la noche Por las calles de Barcelona Ahí me encontrarás perdida entre callejones Sin salida y me dejo seducir Por el cielo, el mar y el sol de Barcelona Sueño con volver a ti Sueño con despertar en tu ardil Sueño cada día al amanecer y a la noche Sueño, sueño Sueño, hay Barcelona bonita Sueño, sueño con su jefe Sueño, sueño con la rambla que va subiendo Sueño, sueño, sueño Vámonos todos pa' la playa que sale el sol Sueño, sueño cada día, cada día Sueño con tu gente bonita Sueño, sueño con su jefe Ay Barcelona, Barcelona Cómo te pienso, cómo te quiero, cómo te echo de menos Sueño, sueño con su jefe Sueño, sueño con su jefe Sueño con su jefe Gracias.